Orgulloso, orgulloso de poder haber estado en Cristal, en Alianza. Ahora me toca estar en la U, que es obviamente que fue y será una responsabilidad. Hoy me toca estar acá, afrontarlo de esa manera. Yo soy un jugador que con mucho profesionalismo actúa de esa manera y bueno, trato de hacerlo siempre de la mejor manera. Con el trabajo y esfuerzo yo creo que vendrán los resultados y bueno, obviamente que todo acompaña. Creo que el 2023 fue un año para el olvido, porque el hecho que muchas lesiones estuvieron al lado tuyo. No sé si para el olvido, siempre uno en la vida aprende, son obstáculos que a uno les toca pasar y bueno, yo lo tomo de aprendizaje. Aprendí un montón en base a esas lesiones, así que me fortalecieron en otros aspectos y bueno, nada, es el momento que lo tomo de aprendizaje. ¿Un significado especial tiene jugar un centenario? Sí, ni que hablar. Tiene mucha historia, 100 años de historia, que han pasado muchísimos jugadores, muchísima gente, muchos hinchas han perdurado también, así que... Es lindo, es lindo estar en el momento de un centenario en un club, porque tiene mucha historia y va a perdurar en los años. Han pasado muchos jugadores uruguayos, sí, le ha caído bien el equipo, el club. A mí también me tratan muy bien, mis compañeros, la gente, los administradores, el presidente, el gerente, así que... Que nada, es solo trabajo, esfuerzo y tratar de hacer lo mejor posible para que eso funcione también. ¿Qué tiene el jugador con sangre uruguaya? Las ganas, la pasión de hacer fútbol, de querer jugar a la pelota y tratar de mostrar el talento de que uno ha tenido y tiene de poder hacerlo. ¿Cómo es el camarín crema? No, con mucha humildad, trabajo día a día, así que nada, muy tranquilo. Se puede resaltar también la unión y alegría, quizás por ahí también la agarra, como siempre identifica el hincha de la U. Sí, ni que hablar, ni que hablar, se demuestra a fines de semana, el equipo está enfocado, tiene mucha humildad, muchas ganas, mucho trabajo, mucho sacrificio y yo creo que también el hincha crema también lo demuestra y eso se complementa muy bien con lo que genera la U. ¿Jugar con un estadio con 80.000 hinchas te sorprende? No me sorprende, si no lo disfruto porque de verdad es único tratar de estar en ese momento con esa cantidad de gente que apoya, que grita, que demuestra muchas emociones hacia el club, eso es maravilloso y obviamente que es solo para aplaudir nada más eso porque de verdad no se ven en otros lugares. Muchas veces ganamos partido por los hinchas. ¿Cinco finales sin margen de error? Son cinco finales que dependemos de nosotros, paso a paso, partido a partido y nada, el enfoque tiene que estar en el domingo donde va a ser la primera de las cinco finales que nos queda. No dependen de otros clubes, solamente dependen de ustedes únicamente. Sí, nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros y en lo que debemos hacer para poder lograr el objetivo. Bueno, se ha mejorado un montón en lo que es en los equipos grandes de competir palma a palma, así que es lindo también, lindo para la gente, lindo para el país que esté compitiendo en los equipos grandes y arriba es algo lindo y son presiones totalmente diferentes con otros equipos. Me gustaría ganar el domingo para poder dar ese paso de las primeras cinco finales. ¿Es un tema pendiente en la selección? No, las puertas están abiertas para todo. Uno se entrena, se prepara, la ilusión siempre está de poder estar en una selección, de poder ayudar del lugar donde me toque, así que nada, uno está predispuesto al llamado. Jorge Fosati es uruguayo. Sí, ni qué hablar, uno tiene que dar lo mejor en el club para poder que lo vean y que bueno, obviamente que eso representa que uno va a hacer las cosas bien y está haciendo las cosas bien para que pueda llegar el llamado. ¿Te gustaría jugar una final con Alianza? Nosotros tenemos cinco finales, que la que empieza va a ser el domingo, así que nada, que va a ser importante y el enfoque que tenemos para poder ganar esos tres puntos que va a ser importante para poder seguir dependiendo de nosotros. ¡Y dale U!